¿Qué prendas de TikTok son copiadas de Pasarela? ¿Sabías que Carrie llevó falsificaciones en Sexo en Nueva York? ¿Cuál fue la primera marca en luchar contra los fakes? Adentrémonos en el submundo de los fakes, las réplicas y los dupes que ya has visto en TikTok. ¡Vámonos! ¡Dentro intro! Hola Marina. Hola Paola, ¿qué tal? Pues muy bien, que tienes que contarnos así, que vienes un poco New York y en ella has dicho algo de... Tengo muchos enlac, tengo muchos enlac, eso te tengo que contar. Tengo unas ojeras debajo de este conselar que me he puesto que no sabes cómo... Sí, pero bueno, esto te da toda la energía que necesitas. Sí, claro. Y quien diga que no... Cuéntanos, ¿cómo que Carrie llevó Fakes? Nada, en la intro he dicho que Carrie llevó falsificaciones en Sexo en Nueva York. ¿Cómo puede ser esto? Ya, ahora lo contamos si quieres de cómo puede ser esto. Que el otro día estuve en su casa. ¿Y qué tal? Pasé por delante. ¿Y qué tenía? ¿Viste su armario? Ah, pasaste por delante. Muy bien, claro. Queremos entrar en su armario. Claro, es que ahí vive una persona, supongo, ¿sabes? Qué fuerte, en verdad, eso. Claro, te imaginas. Y había un montón de gente haciendo fotos en la puerta. Qué jodería, ¿eh? Vivir donde Carrie sin su armario. Claro, y se agregara con el chándal a tirar la basura y que haya 20 guiris así con la cámara. Ah, ya ves, ya ves. Y que, así como dato, Sarah Jessica Parker es súper inteligente porque la tía, justo enfrente, ha abierto una tienda de su propia marca. ¡No jodas! Te lo juro. Pues sí que es inteligente la tía. Claro. No pensábamos que no, pero... No, no, sabíamos que sí. Muy por encima. Claro. Vas ahí a ver su casa y ya te compras sus zapatos. Joder. Maravillosa ella. Tendremos que hacer algo así. Pues eso. Nada, lo de las falsificaciones surgió un poco como una anécdota cuando estábamos desarrollando el guión porque, bueno, que vamos a hablar hoy de los fakes, del lujo, las falsificaciones y todo eso y, bueno, pues básicamente fue eso, una anécdota sobre... Que ella apuntó, ella misma. Sí, ella misma. Bueno, Marina, especifica tú algunos detalles. Que su estilista, o sea, la estilista de Carrie, de Sarah Jessica Parker, le puso en la temporada, creo que es la 5, un bolso Birkin de Hermes, que azul así súper tocho. Comillas, comillas, comillas. Comillas, comillas, comillas. Que teóricamente, pues en la temporada 5 de Sexo en Nueva York, la serie ya tenía los medios como para que fuera auténtico. Hombre, es una serie que ha posicionado mucho la moda. Efectivamente, pues era fake, era un bolso fake porque Carrie estaba embarazada y no querían que se le viera la barriga, entonces necesitaban un bolso súper grande que lo tapara. Claro, consiguete tú un Birkin con lista de espera en dos días. Claro, creo que una semana tuvieron de tiempo, entonces lo falsificaron y lleva uno falso. Y ya estaría, y maravilloso. Entonces, bueno, para adentrarnos un poco en el mundo del lujo y las falsificaciones, vamos a empezar un poco por el principio, por los términos. Así que os voy a hacer un barrido sobre lo que es lujo, sobre lo que es falsificación, sobre lo que es réplica y sobre lo que es un dupe, que es como el término más nuevo. Sí, sí, que yo cuando... O sea, yo aquí la de redes, la de TikTok, la de... Sí que sabes lo que es, pero no la relacionabas con el nombre. Sí, pero me dijo, vamos a hablar de los dupes. Y yo, ¿qué? ¿Vamos a hablar de quién? En plan, ¿por qué? Esto está súper normalizado entre nosotros, pero a veces no acabamos de relacionarlo con lo que es. Entonces, básicamente, lujo es el artículo original que tiene una exquisita calidad y diferenciación, que es lo que hablábamos, el Birkin Dermes, el Saddleback de Dior, todo este universo. Y luego está el submundo, que es la falsificación, que es un producto falso, que pretende ser exactamente igual que el original, o sea, clavado. Calcado, ¿no? Es como calcarlo literal. Literalmente. Y luego la réplica es también un producto falso, pero no pretende hacerse pasar por el original. O sea, es esta típica camiseta de Versace, que pone Versace en gigante y te dicen como que es de marca, pero nunca ha existido originalmente en Versace. Claro, que no hay que ser muy researcher para darse cuenta de eso. Sí, que es un bolso de Louis Vuitton que, no sé, que tiene una... Que lleva las cremalleras descosidillas así por fuera. Medio caídas, en plan, bolso de Louis Vuitton zombie, ¿no? Sí. Y luego tenemos el dupe, que no da tanto rechazo como la falsificación y la réplica, porque intenta ser como el original o algo muy, muy parecido, sino que es idéntico al original, pero no tiene marca. Claro. Ni la calidad, obviamente, que es lo que venden prácticamente en Inditex. En Inditex, en H&M, en muchos... En Fast Fashion, en general. O sea, básicamente, claro, Fast Fashion tiene que producir un montón de ropa por temporada. Joder. A nivel creativo es imposible que den abasto para tal y se aprovechan de lo que ya está creado en Pasadena muchas veces. Hombre, porque al final es otra persona y ha desarrollado todo el diseño, toda la marca. Trabajo creativo. Exacto, el research de saber si va a gustar o no va a gustar y llegan como a la mejor parte del proceso, que es facturar el final, efectivamente. Copiar y facturar. Y que mucha gente, o sea, mucha gente, las marcas que normalmente hacen dupe, se escudan en que no es lo que tú decías, no es ni una réplica, ni una falsificación. Es como un producto inspirado. Sí, inspirado que los cojones. Tiene el mood, tiene las voces. A veces decían que son las siete diferencias, como si no hacemos siete diferencias para que no les puedan básicamente decir nada. Sí, y eso es mentira, ahora son prácticamente iguales. Son dos diferencias como mucho. Ahora vamos a ver varios casos que vais a decir, ostras, ya ves, yo eso lo he visto y es que es igual. Igual, literal. Así que nada, ahora que ya sabemos un poco más los términos, vamos a entrar en materia, cómo se vive esto, todo lo que existe dentro. ¿Quieres que empecemos por los casos del mundo real antes de que nos en temas de redes? Me parece bien. Vale, pues yo os quería contar como anécdota cuál fue la primera marca que luchó contra los fakes, porque obviamente cuando empezó el lujo solo existía el lujo o el lujo. O lo pagabas o lo pagabas o te hacías tú una cosa diferente por tu cuenta o comprabas en otro tipo de sitios, pero no existía una alternativa falsa. Entonces, la primera marca de lujo que tuvo que luchar contra los fakes fue Louis Vuitton, que hacía los... Oh, sorpresa, nadie se lo podía imaginar. Oh, vaya, no, es la marca más replicada del mundo, seguramente. Porque el señor Vuitton, ¿sabes? El señor Vuitton. Vuitton. Se puso a hacer los maletongos estos, los baúles, que eran súper famosos y además era un producto súper caro. Y al principio no tenían ningún tipo de elemento que los diferenciase de otros baúles. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a hacer otros baúles por Independiente y dijeron que eran Louis Vuitton, ¿sabes? Es que ahora estoy con lo del Vuitton. 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 Louis Vuitton. No voy a empezar esta lucha. Entonces, eso. Entonces, ellos empezaron a utilizar una serie de monogramas para diferenciarse, que primero fue el de Amero, luego fue la L y la V. Hombre, con todo el cuadrícula. Pero que bueno, que ya ha llegado un momento que se lo plagian hasta de... No sé, si tuviese grupo sanguíneo se lo podrían calcar también. Hombre, es que yo creo que no hay bolso o maleta o bolsa que yo haya visto a más peña que un Louis Vuitton. Hombre. De hecho, sin ir más lejos, el otro día estuve en una tienda vintage en Nueva York y la chica que iba conmigo se pilló un Louis Vuitton por 30 dólares. Ah, bueno. Qué bien de saber, chico. Bueno, o sea, no sé hasta qué punto. Como es vintage, pues yo qué sé. Pero... Ya, ahí hay como... No, sí, sí, pero se puede saber. Sí, que también... Bueno, sí, podemos ver unos cuantos tips para ver cómo saberlo. ¿Tú crees que no era? No lo sé, porque si era una réplica estaba muy bien hecha. Ya, es que ahora está todo muy avanzado. Es que... ¿Y por qué se compró un fake? ¿Por qué crees que...? No, no se lo compró. Ah, vale, no se lo compró. Pero ¿por qué crees que la gente cae en los fakes? ¿Por qué como sociedad...? Porque es muy tentador. En plan... Al final, nuestra sociedad funciona por capas, por estratos sociales. Siempre ha funcionado así. No solo nosotros. En plan, ya en el medievo, pues estaba el señor feudal y... Exacto. Súbditos. Pues nosotros, claro. Para la pirámide. Claro. Nosotros tenemos clases sociales. Entonces, para tú demostrar que perteneces a una clase social, tienes dos opciones. O serlo o... O aparentarlo. Aparentarlo, efectivamente. Y una manera muy fácil de aparentarlo es adquiriendo las cosas que esa clase social puede adquirir. Como no las puedes adquirir, haces como que las adquieres. Exacto. Exacto. Porque uno de los puntos fuertes del lujo es la exclusividad, ¿no? Sí. Artículos limitados, que solo pueden obtener un 10% de la población y tal. Entonces, en el momento en que eso se abrió a que no fuera el 10%, sino a que tú, Maripilli, pudieras tener tu Louis Vuitton en casa, igual que tenía tu jefa, por ejemplo. Sí. Pues evidentemente, al final son referencias, son gente que tú coges. O sea, ¿crees que solo por un sentimiento de formar parte de una cúpula? No solo eso, yo creo que hay más cosas. Luego también está el tema escéptico. Pero es una falsa satisfacción. Sí, es una falsa satisfacción totalmente. O sea, es como un parche. De hecho, total, al revés. De hecho, muchas veces hace el efecto contrario, ¿no? El llevar un bolso fake te hace todavía querer desear más el auténtico y te aleja más todavía. Sí, es como dentro de los frentes de comprar algo auténtico y comprar un fake, es como que desata varios comportamientos. Porque, por ejemplo, yo os traía una anécdota de un caso que llevó a cabo como una campaña que llevó Diesel. Diesel. ¿Para qué? Diesel. Es que a veces ya no sé qué decir. Que ellos hicieron una colección súper exclusiva que en vez de que pusiese Diesel, por eso he dicho en plan Diesel, ponía Diesel. La palabra mal escrita entonces lo vendieron durante la Fashion Week de Nueva York en una de las zonas con más mercado de réplicas y demás. Más mercado negro. Sí, entonces era como lo más exclusivo que te podías encontrar de la firma, pero como era lo que tú dices, como un mercado negro, la gente lo veía y decía, no, esto es falso, no lo quiero, tal, no sé qué. Era una especie de performance. Sí. Porque ellos abrieron la tienda física, de verdad estaba abierta y la llevaba, pues creo que pusieron a un dependiente. Sí, tenemos una foto, ¿eh? A ver si ahora podemos verla por la pantalla. Había un dependiente que te... Mirad, esto ya fue, porque aquí veis gente, pero es lo que dice Marina, había un dependiente como random atendiéndote. Que te decía, es Diesel auténtico. Y la gente, no, no, se escribe Diesel, no Diesel, porque veis en el cartel, entonces como que en todo un día nadie la compró, nadie compró ningún producto y por la... Bueno, soy de una chica creo que compró algo. Sí, ¿tú crees? Yo creo que no lo entiendas. Bueno, bueno, pues tres camisetas que me llevo. Me lo llevo, encima tenía un precio que estaba tiradísimo como 10 o 15 dólares y la misma noche Diesel anunció que esto era una colección súper exclusiva y que era auténtico, que lo habían hecho ellos y al día siguiente pues era un poco esta imagen, arrasaron con todo lo que había y al final la gente compró el mismo producto por el mismo precio, o sea que era lo mismo, que podría ser un fake. Siendo la marca distorsionada. Exacto, pero a sabiendas de que ahora sí que es verdadero, entonces es lo que dices, que a veces nos hacen desearlo más, pero a veces también la gente como que dice no, si es falso no. Esta es una de las campañas que más estudiamos en publicidad. Hombre, es que... Fue una repercusión mediática ya no solo de, o sea, como cuestionarle a la gente su propio criterio, ¿no? Es como decirle tan listo que te crees, no te has dado cuenta de que sí que es auténtico y ahora que sabes que sí es auténtico vas a pagar el triple. Claro, no lo puedes ni siquiera como identificar, ¿sabes? Y ese el juega mucho con esto, porque luego también hicieron una campaña que eran los haters, que jugaban con los influencers y el mundo del hate. ¿Sí? Bueno, sí. Vacilando a todo lo posible, ¿no? Vacilando a todo lo posible, ¿no? Sí, efectivamente. Que hablando así un poco de zonas de venta ilegal, creo que tienes como alguna anécdota. Sí, hija, es que yo en un mismo año me he ido a Nueva York, este de esto que estaba Chinatown. Sí. Me quedé flipando porque se te acercan señoras con catálogos. Sí. Así, con el bolso. Con plan, elige el que quieres, que yo lo tengo ahí. Exacto, como si fuese fruta, ¿no? Te lo juro. Pero bueno, también estuve en Istambul, que todavía es más heavy. Sí, porque es el país que más fama tiene por esto, yo creo. Yo es que creo que allí no es ilegal. Creo que es alegal o algo así. No sabría decirlo. O sea, no sé muy bien por qué, pero sí que sé que todo el mundo vive de eso allí y no hay ninguna organización que lo regule, por así decirlo. Claro, entonces ahí como hay un vacío, claro. De hecho, entre el sector de madres en general, hay como una tradición o tendencia que yo desconocía hasta ahora, que es que se van a Istambul para comprar. Yo no lo sabía. ¿Sí? En plan, amigas de mi madre que se han ido a Drede, a Istambul, a comprarse un bolso. No me digas. Te lo juro. Sí, sí, sí. O sea, no te quieres gastar el dinero auténtico en el bolso, pero sí te gastas el viaje a Istambul. Bueno, pero también es la experiencia, ya te vas de viaje. Yo qué sé, no sé. No lo entendí mucho, la verdad. La excusa del bolso, madre mía. Bueno, pero vas allí y tal. Entonces estuve en el Gran Bazar de Istambul. Sí, que esto es como el mayor centro comercial del mundo de falsificaciones. Creo que hay 1.500 tiendas donde venden falsificaciones, tía. O sea, yo estuve allí y yo flipaba. Madre mía. O sea, porque además, o sea, es como muy obvio que son falsos. O sea, los que tienen fuera en las tenderetes son obviamente lo que tú decías, son réplicas, no son fakes. Sí. Porque es demasiado falso como para poder ser cierto. O sea, tú lo tocas, lo coges, lo no sé qué, y tú te das cuenta y dices, vale, no, esto no es... Esto es un cacho de cartón. Efectivamente. Sí, son como de esos que los doblas un poco y dices, uy, uy, uy. Sí. Pero si tú te quedas un ratillo ahí mirando y tal, se te acerca una persona y te dice top quality, entonces tú tienes la opción de decirle, pues sí, quiero gastarme más dinero. Y te suben a un trastero o a una tienda que tienen aparte. A la guardilla, al desván. Tía, que es una tienda, porque yo dije, hombre, yo no voy a venir aquí y no voy a entrar. Y no voy a contar nada en mi podcast. Claro, yo quiero entrar ahí. Exacto. Me quedé muchísimo rato, tal, se acercó el vendedor, me dijo... Pero es como un club secreto o algo. Es como un club. Sí, 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 es un club. Pues tenías que entrar. Claro. No pueden estar más de dos personas, por ejemplo, comprando al mismo tiempo. Ah, pues mira, súper COVID. COVID friendly, as fuck, sí, sí. O sea, es súper COVID friendly. Y yo y mi suegra dijimos, bueno, pues vamos a entrar al top quality. Y entramos y tía, o sea, pocas diferencias existen entre la tienda donde compres el bolso y ese sitio, ¿eh? Sí. Te sientan, te sirven una copa de cava o de champán. No jodas. Te lo juro. Te empiezan a sacar modelos, mira este, mira aquel, mira no sé qué. Ay, qué memeo. Yo flipaba. Claro, y además tú me contabas que esto es como falsificaciones muy bien hechas. Muy bien hechas, en el sentido de que tú lo tocas desde piel. O sea, en realidad es un muy buen bolso, si no fuera porque es una falsificación. Claro, es, justo esa frase, es muy buen bolso porque es prácticamente como el auténtico. Sí. Pero es una falsificación porque no tienes como la experiencia de que lo compras en la tienda. Bueno, ni tiene la verificación de la marca de que ha sido hecho en unas condiciones, ni por un tipo de... Hay que hacer un poquito de balanza. Claro. Hizo pesar. O sea, no, yo lo que pensaba es, Jolín, si esto no llevara el logo Louis Vuitton estampado, es un bolso que te aguanta toda la vida porque es un bolso de piel, cosido en muy buenas condiciones, con los remaches súper buenos, pero claro. Pero claro. Y el chico que los vendía sabía un montón de bolsos que me pareció súper guay. Hombre, claro, tiene que saber vender su producto. Sí, exacto. Y sabía un montón y estuve un montón de rato hablando con él, pues no sé qué, me enseñó, me sacó los Birkin, me dijo, ¿quieres uno? Y tú, sí, bueno, tengo yo pinta de tener uno, no, dos. Claro, y entonces yo le dije, hombre, creo que si me tuviera que llevar uno nunca sería un Birkin, porque esto es otra cosa que también mucha gente comete el error de comprar una falsificación sin conocer el modelo original. ¿Qué pasa? Que si tú conoces lo que significa tener un Birkin d'Hermes que has tenido... Sí, porque tenéis que, para quien no sea tan consciente de lo que quiere decir Marina, es que para tener un Birkin tienes que tener un poder adquisitivo que muy pocas personas en el mundo tienen y además el producto en sí tiene una exclusividad por parte de la firma que no lo proporcionan ni a cualquier tipo de cliente, por muy pudiente que sea, muchas veces. O sea, tienes que primero poder pagarlo... Elisa espera, o sea, son muchas condiciones para poder tener uno. Uno, poderlo pagar, dos, que la marca te lo quiera vender, y tercero, que te toque. Exacto. Entonces, claro, aparece de repente Marina por aquí con el Birkin que dice, ¡crac! Pues, ¿quién se va a creer que yo tengo un Birkin? Absolutamente nadie, no tiene ningún sentido. Ahí tú, un punto flaco, el comerciante. No, y él me dijo, pues tienes toda la razón, lo que pasa es que... Se lo ha apuntado para el próximo mes. No, pero la gente que compra falsificaciones, muchas veces no sabe ni qué falsificación está comprando. No es un Saddleback, ¿sabes? Es otra cosa. Entonces, bueno, ahí yo tuve mis conversaciones con este señor maravilloso. Hombre, pues está maravillosamente bien. ¿Cómo crees que empezamos a...? Claro, nos hemos metido mucho como en el tema de los fakes actualmente, pero ¿cómo crees que empezó un poco el tema de los fakes en nuestras vidas? O sea, ¿tú has tenido algún tipo de contacto aparte de los...? Bueno, ya me parece como bastante contacto. Es que yo, por ejemplo, cuando empezaron las redes, tuve como mi primera experiencia con los fakes porque Instagram se empezó a petar de las típicas tiendecitas que llevaban chavales o chicas de nuestra edad que vendían productos de procedencia desconocida. En plan, la típica sudadera de Ovi, esta... Que de golpe les bloqueaban el perfil. Sí, ¿sabes? Que desaparecía. Exacto, como cosas así súper random y decías, ¡ay, qué bien, me puedo comprar como este suéter de Chanel por 18 euros! ¿Sabes? Ese suéter de Chanel no existía en ningún momento. No, de hecho, muchas veces eran páginas de estafa que cuando tú les pasabas la transferencia del dinero o la página desaparecía o mierdas de estas que pasaban así. Pero sí, ese y el mercadillo con mi yaya. Creo que mi primer contacto con los fakes es el mercadillo con la yaya, pero bueno. Sí, yo tengo que decir que soy anti-fakes, pero caí en este momento y me compré un suéter de Boy London. ¡Echa! Que eso era muy 2013, yo creo que sí. Claro, es que eras adolescente, además. Sí, súper, súper, súper. Y, ¿qué más me compraría? Yo creo que la de Ove y un gorrito de dope o algo así, como tres cosas. De skater. Sí, súper, sí soy, pero qué problema hay. Ella, se compra. Sí, buenísima. Y nada, también hablando un poco como no solo de lo que es fakes como tal, también ya hay marcas que, bueno, Marina y yo estamos hablando aquí que ya hay un mercado súper asentado del tema de los fakes y ya ha llegado un punto que también las propias marcas... Hay países enteros que venden. Exacto. Que viven de esto un parte de la población. Entonces, ya las marcas de lujo han querido también como aprovechar el tirón de los fakes. Entonces, hay varias marcas que han jugado con el concepto... Falso. Lujo, pero falso, ¿sabes? Que una de ellas fue Gucci con la campaña Fake Not, que todos, bueno, claro, en los 80 además se vio el boom de la falsificación de los monogramas. Claro. Que es lo que te decía, sí, de los estampados. Que es lo que te decía que primero luchó contra las falsificaciones. Entonces, aquí fue otro boom de falsificar los monogramas. Entonces, dijo Gucci, sí, vais a coger nuestros monogramas y vais a falsificar un montón de productos. Pues tranquilos, nosotros vamos a hacer una colección toda de monogramas, pero te vamos a poner la palabra Fake como el tamaño de tu cabeza delante. En plan, un poco como la ironía y la burla de... Hasta qué punto eso te pone que es la palabra Fake, pero es el auténtico y el que no te pone nada es el falso. Bueno, ya sabéis, Alejandro Michele jugando un poco con los términos. Y luego también yo creo que otras... Esto fue en la colección Otoño-Invierno 2020-2021, este dato no podía faltar. Y luego también Gucci otra vez ha jugado como con este concepto, pero creo que no de una forma tan consciente. A ver, ¿tú qué opinas? Porque es de hace súper poco. Ha sacado la colaboración con Adidas. Entonces, por favor, ¿quién no ha visto en el top manta una prenda que fuese Gucci, Adidas, yo qué sé, Louis Vuitton, Nike o como combinaciones súper locas que se les ocurría mezclar? Total. Pues yo creo que también es como... Es un guiño a lo mejor o algo que ya... O sea, un concepto que ya existía, adueñárselo antes de que sea como demasiado... No sé explicarlo. Sí, es que son dos marcas de lo más falsificadas. Pobres, ¿eh? Claro, es como... Ahora en este momento que ya está todo como... Bueno, yo es que lo veo como ya más normalizado, como que ha quedado un poco más en segundo plano. ¿Las falsificaciones? Sí, yo veo como... Igual es porque no les doy importancia, puede ser, ¿eh? De hecho... Estoy pensando. No sé si es ahora, pero por ejemplo, tú contabas el otro día o hablando contigo lo de House of Gucci. Sí. Cuando están hablando... Sí, claro. Ya en aquel momento. Sí, siempre ha asistido. Bueno, pues que en la película de House of Gucci... Me decían... Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo. En la película de House of Gucci, que no sé si la habéis visto, pero os voy a hacer un pequeño spoiler, la mujer de él se empieza a obsesionar por todo lo que es el legado de la marca, ¿sabes? Su presencia, su importancia. Entonces empieza a pasearse por los mercados y se da cuenta que hay falsificaciones de Gucci. Entonces va como al dueño de Gucci, que es el abuelo, y le dice como... ¡Nuestros bolsos están en mercadillos! Es como súper exaltada y le dice el otro. Eso nos convierte en Gucci más todavía, porque a nosotros no nos afecta que esa señora que compra ese bolso lo lleve por su barrio. Es más, va a hacer que todavía deseen más llevar un bolso de Gucci. Un bolso de auténtico. Exacto. Entonces también todo el universo de las falsificaciones siempre acaba alimentando lo que tú comentabas antes, el ansia de tener uno auténtico. Totalmente. O sea, es que soy tan fuerte cuando me pongo a pensarlo. Es como la propia arma de doble filo, ¿no? Sí. Que también esto, bueno, lo teníamos apuntado para más adelante, pero que muchas marcas y muchas no lo denuncian directamente. Claro. Porque ¿qué supone esto? Cuando tú, imagínate, eres Gucci y estás denunciando a un bolso que has visto en no sé qué mercadillo, al final ¿qué estás dando a entender? Que tu producto está a la altura de ese que se vende en el mercadillo. Como cuando alguien te dice algo feo y te dicen, no le des importancia porque entonces... No te pongas a su altura. Exacto, no te pongas a su altura. Pues básicamente es esto. Si yo denunciase bolsa es porque estoy interpretando que es un peligro para mi producto. Si mi producto es realmente bueno, ¿por qué iba a denunciarlo? Claro. No tendría... Porque es que justo Marina me contó esto porque yo le decía como ¿pero qué dices? Si las marcas de lujo persiguen muchísimo. O sea, hay casos como supersonados de, por ejemplo, Barberry, UGG, yo qué sé, un montón de marcas que han perseguido algunos casos y han ganado mucha pasta a costa de ello. Y sobre todo yo te contaba, Louis Vuitton tiene un departamento especialmente para perseguir todos los casos de los bolsos falsos. O sea, que hay todo ahí un universo. ¿Quieres que nos posicionemos? Que estamos hablando mucho pero no estamos dando como... A ver, posiciona tú que yo creo que la gente ya tiene clarísimo lo que opinas tú de esto. No, yo estoy totalmente en contra. Total, o sea, cien por cien. Claro. ¿Tú también? O sea, a ver, es que yo creo que... Puedo objetarlo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido, a ver, yo estoy en contra no porque me parezca... O sea, básicamente porque creo que las marcas han conseguido tener ese mérito a lo largo de los años que nadie les va a devolver como ese tiempo que han estado currándoselo y que también tienen el mérito propio del diseño. Entonces al final eso tiene un precio. A veces nos parece... O sea, yo sé que hay veces que digo, wow, se han pasado cinco pueblos con el precio. Con esta camiseta de algodón agujereada que vale 600 euros. eso da para otro tema porque justamente eso es con lo que más te la cuelan, ¿sabes? Pero que todo tiene pues una búsqueda, un trabajo, una labor, una artesanía y eso tiene un precio. Entonces, si lo quieres llevar, o sea, si eres consciente de que te gusta ese diseño porque es lo que decías antes, hay gente que no es consciente y compra un fake porque no sabe que es un fake. Pero si tú eres consciente de que te gusta ese diseño es justamente porque lo aprecias y si lo aprecias es porque tiene un precio, ¿sabes? Es que la palabra lo dice. Y lo que has dicho tú, la inversión en no solo el producto de per se. Mejor lleva a otra cosa. Claro, sí, lo que pasa es que ahora también los dupes yo creo que el mejor lleva a otra cosa. Es que ahora tú, entras a una página de Bershka y... Es que necesitamos la opinión de la gente porque es como que van surgiendo cosas mientras que vamos a hablar y es como... Pero es que pocas cosas hay que no sean un dup. No, todo prácticamente. Entonces es como no puedes llevar algo que no sea... Es que yo entro... Está todo plagiado. Yo entro en Zara y no puedo no ver una copia en todas y cada una de las cosas que veo en la tienda. Porque además tú tienes la vista súper entrenada a pasarela. Exacto, entonces yo lo veo te digo es que es súper heavy y encima hay cosas que dices por Dios es que encima esto es horrible es que no lo han hecho ni bien han querido como darle su toque, su toque es una mierda ¿sabes? No, por favor, prefiero que lo copies tal cual porque al menos lo ha hecho alguien con buen gusto ¿sabes? ¿Sabes de quién tiene la culpa también de esto? Pues Amancio. Amancio, Amancio, yo iba a decir las redes pero si quieres que digamos Amancio... Vale, y las redes y las redes sociales. Exacto, vamos a ver cómo porque esto ha sido como el detonante el micrófono le metió un puñetazo la llegada de internet tía, o sea, el que tú puedas porque yo antes no podía ver bolsos que no podía pagar porque ya no entraba ni siquiera a la tienda donde no podía pagarlos Es que ahora chutas una piedrita parecen 50 tías que tienen un bolso exacto súper de lujo Mira, este bolso yo creo A ver, veámoslo por pantalla Este bolso, tía, yo se me he visto ¿Quién no tiene este bolso? Decídmelo por comentarios ¿Quién no tiene este bolso? Y vale 1.200 creo que Una pasta No creo que Depende de como el tejido Depende de si es de piel si es de ropa si lleva el monstruo Pero bueno que nos movemos en un rango de 1.500 a unos 2.500 La culpa de que este modelo lo lleve todo el mundo la tiene en Instagram y la tienen los típicos vídeos de TikTok de unboxing una réplica de no sé qué del Saddleback Exacto Porque claro hay muchos canales de TikTok que se basan literalmente solo en esto En esto en comprar falsificaciones y recomendarte como el canal incentivarte un poco a que lo compres Lo he comprado en tal sitio Mira, lleva hasta los papeles lleva la tarjeta igual Te estoy recomendando como esta página Total A mí esto me parece un completo delito Encima, hablando de delito Tú me dijiste que lo era Sí Os voy a decir que no somos conscientes y que en redes se ha potenciado mucho esto que estás comentando de como fardar de me he comprado un fake Marina me decía Joder, manda cojones que encima que te compres un fake y luego digas a todo el mundo Claro, lo manifiestes Exacto que la cosa antes era como llevarnos medio cacheado Claro La comercialización y el consumo de falsificaciones está penado por cárcel desde seis a dos años desde seis meses O sea que si se te ve por ejemplo la cara en ese vídeo O sea, si tú lo comercializas puedes recibir cárcel también una indemnización a las marcas y luego una multa que puede ser a partir de siete mil euros Y por comprarlo vas a tener que pagar una multa de más de siete mil euros O sea, es delito O sea que te puedes comprar el bolso original, cariño Claro, exacto Es que al final te va a salir más cara la falsificación de mierda que el producto real Claro, muchas veces por eso yo supongo que los canales estos que recomiendan o de he comprado no sé qué, he comprado no sé cuántos no se les ve muchas veces la cara Ya, pero yo creo que tú has visto los que lo hacen en plan súper negocio porque yo sí que he visto a gente súper jovencita enseñando el bolso que se ha comprado en Aliexpress que tal que cual pues que sepáis que por enseñarlo tú también que lo has comprado puedes estar metiéndote en un lío eso más O sea, para añadir un dato súper veraz de que esto es así sea un caso de una persona que un matrimonio pues él le regaló a ella un bolso de Louis Vuitton falso ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ella llegado Espera, espera, porque esta historia me suena a cárcel y a divorcio a las dos cosas Pues llegado cierto momento de la vida de este bolso no sé si lo sabréis pero las tiendas de lujo ofrecen un servicio de limpieza de los bolsos De mantenimiento Exacto Como el coche Entonces, sí, la mujer dijo pues voy a llevarlo a la tienda aquí en Barcelona es que es muy fuerte el caso para que me lo me lo solucionen Bueno, pues la mujer llegó allí a la tienda y dice que de repente empiezan a hacerle preguntas como ¿Y este bolso? Me lo compró mi marido Ah, dígame el nombre de su marido para buscarle la ficha Apuntan el nombre tal, vale, espérese un momento Pum, de repente aparece policía que tenían un problema que de dónde había conseguido ese bolso porque encima entre lo que te comentaba de que Louis Vuitton lo persiguió mucho y de que se ve que era una falsificación de esta súper top que está muy bien falsificada No os voy a decir no sé el desenlace de esta historia no sé si este hombre se lo llevaron preso o le meterían una multa yo supongo que sí pero también iniciaría un proceso de investigación junto a esta persona para ver dónde han encontrado el bolso pero esto es verdad lo persiguen y nos pensamos que no Yo soy la mujer y me divorció o sea, qué vergüenza por favor, Manolo tampoco te crees que merezco Manolo cómprame uno del Primar pero dime que esté en plan Exacto No sé, tío Es que hay que tener valor Eso no pasa como en un episodio de la que se avecina Ah, no, pero le compran compartido un bolso entre los dos No lo sé, tía No soy tan friki de la que se avecina No, yo tampoco pero me sonaba así Es que si tiene que ver con bolsos yo lo tengo ahí fichado También para hablar de lo fuerte que es las redes o sea, busqué el otro día un ejemplo que lo vi en directo porque cuando se estrenó la segunda temporada de Euphoria en el primer capítulo si nos acordamos Alexa de mí sale con un vestido con el agujero aquí tal, no sé qué que se hizo súper viral en TikTok y en todos lados Sí Que de hecho creo que de ahí la foto si ponéis Alexa de mí A ver si tenemos la foto Sale por ahí que vamos, que yo creo que es bastante mainstream Sí, vamos es que es el momento en el que ella está aporreando la puerta Exacto, que aporrea la puerta Vale, ese vestido ponte que no me acuerdo a qué hora salió el capítulo ponte que fueron las 8 de la noche Al día siguiente a las 10 de la mañana ese artículo estaba en venta en Shane No jodas O sea, tardaron menos de 24 horas En replicarlo En replicarlo y ponerlo a la venta O sea, imaginaos como los procesos de producción Básicamente creo que lo contaron porque leí bueno, que cogían modelos que ya tenían hechos Sí Y lo adaptaban en plan, si es un vestido Little Black Dress lo cortaban lo cosían para que fuera la réplica del otro Madre mía Para ser súper rápidos Claro Y además aprovecharían el tirón de que todo el mundo porque yo me acuerdo que primero se agotó en la página oficial de la marca Entonces aprovecharon el filón de que toda la gente que lo querría comprar pues le daría ya igual Porque sí que es verdad esto que no lo hemos hablado pero la gente es mucho menos selectiva con las prendas O sea, un bolso hay gente que sí que dice pues me gasto la pasta pero en un vestido como por ejemplo el de Alexa Demi Claro que dices Me da rabia porque es de una marca pequeñita Sí Que hay que valorarlo más Me lo voy a poner ¿Cuántas veces? Es que el bolso te dura de por vida Esta es la típica frase Es que un bolso es como un coche Por eso hay que comprar prendas que funcionen con nuestra personalidad y duren o sea más de una temporada Entonces te gastas la pasta Paola, ¿tú tienes tips para que podamos identificar una falsificación? Sí, os he buscado tres tips para poder yo tengo que decir que soy experta en moda pero no soy experta en falsificaciones dentro de todo lo que hay pero bueno Tenemos unos cuantos tips para localizar en los bolsos Birkin de Hermes si son falsos que son los sellos ciegos reciben este nombre creo que también tenemos una foto como de una una correa para que os lo enseñe Es como un marcaje que tiene el bolso que consta de diferentes símbolos y es que Hermes a lo largo de los años ha establecido una serie de códigos como una letra dentro de un círculo un cuadrado por ejemplo si el artesano si el bolso está hecho para un artesano tiene una herradura o si yo que sé el bolso se ha hecho de tal material tiene otros símbolos en plan hay muchísimos códigos que llevan estos bolsos también numeraciones a lo largo de todo como de la cinta por los laterales por dentro y demás entonces este sería un tip pero espero que tengáis la suerte de poder identificar yo nunca podré identificar un Birkin de Hermes yo no sé si nunca voy a estar cerca de un Birkin de Hermes exacto pero si tenéis la suerte podéis bichearlo y ver si tienen estos sellos ciegos que está muy curioso y luego también lo que podemos hacer en los bolsos como por ejemplo el 255 de Chanel o el Saddleback o los bolsos de Louis Vuitton todos esos que tienen monogramas es ver si coinciden por ejemplo también tenemos una foto del bolso de Chanel yo creo que está en tips de identificar falsificaciones que es ver si coinciden los estampados entre las diferentes piezas que tiene el bolso por ejemplo si tenemos la solapa y la pieza de delante yo aquí haciendo una explicación súper matemática tienen como que encajar así no puede estar así ¿sabéis? si, si que el patrón geométrico coincida con las líneas ese es otro tip y el tercero yo creo que es algo que también tenemos un poco como por sentido común que sería mirar los detalles como las cremalleras las costuras mirar veis por ejemplo aquí tenemos los rombos y al final del todo de la solapa vemos la esquinita se ve como las esquinitas de los rombos de de abajo y la mitad de los de arriba bueno esto ya es ponerse muy friquism total así que Marina para mí y luego eso mirar pues detalles como cremalleras costuras los remaches los materiales del interior exacto los remaches números de serie que a veces parece como en las cremalleras se suele poner el logotipo de la marca sí porque en los fakes estos que son así genéricos normalmente por fuera están bastante bien hechos pero por dentro te ponen una cremallera que igual pone kitty perrito sabes que dices de dónde han sacado esto entonces todos esos detalles les prestan especial atención perfecto yo creo que estos serían como unos tips bastante buenos tú crees que los vas a llevar a práctica no creo que tenga la oportunidad de llevarlos a la práctica la verdad pero bueno sí oye lo intentaré que te iba a decir aparte para consejos como para identificarlo yo creo que en el día a día también la gente se pone muchos dups que no sabe que son dups porque a lo mejor no lo ha visto en pasarela o no es consciente como muchas veces ya se distorsiona tanto el diseño de un elemento que ya lo identificas como mainstream no como de otra marca sí que no te crees que es exacto entonces yo voy a hablar ahora de nuestra sección de visto en las redes tan tan efectos de sonido no hay de los dups que más se han viralizado en redes en 2023 exacto para que sepáis bueno 2020 no mentira 2022-2023 sí este año exacto este año que no sabes ni dónde vivo no sé dónde vivo que creo que he puesto fotos que se llama además es que en cuanto los veáis vais a saber reconocerlos efectivamente la primera de todas de las que voy a hablar la micro skirt de Miu Miu que es esta faldita cortita color camel con un cinturón así de tiro bajo este es mira de hecho tenemos foto pero lo narramos un poco para quien nos esté solo escuchando el dupe de este caso es de H&M pero vamos que los había en Tara habían Bershka habían Tray también lo sacó como a las 24 horas que fue muy heavy una locura son de estas que se llaman falda cinturón porque son tan cortitas que parecen un cinto pues este yo creo que es el dupe que más hemos tenido este año más heavy una locura además no es una falda fácil de llevar por así decirlo entonces es bastante arriesgado da igual nos la han metido con calzador sí 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 total pero es que vamos hasta el estilismo es el mismo literal no se han currado ni reinventado el estilismo claro que no porque se aprovechan de la relación que hace porque en verdad quien se va a comprar esa falda insane no se la va a comprar porque le guste se la va a comprar porque seguramente se la haya visto alguna influencer puesta así se la ha visto ¿sabes a quién? a Hailey Bieber y a Kiara Ferragni sí mira cuando fue cuando fue la Fashion Week de Milán te juro que aparecía buscando a Wally pero todo el mundo conocelo todas personalidades pero me refiero a si las más top que lo han llevado pues han sido Hailey Bieber y Kiara Ferragni que lo subió en Stories otro de este ya hemos hablado el de Alexa Demi que se hizo en Shane también se viralizó muchísimo luego una súper reciente también que yo creo que muchas de las que nos oyen y muchos de los que nos oyen lo habrán visto o lo tengan incluso en el armario que es el Loewe de Kendall Jenner madre mía no nos suena nada no será que esa ha sido la tercera peste mundial esta foto que se hizo en el garaje de su casa sí y encima este es uno de los casos que yo os digo menudo horror porque el de Loewe es precioso y ese parece que se te ha caído un bote de aguarrás encima del vestido azul es de Zara es horrible me da igual tienen un montón de versiones o sea esta es una de las versiones pero lo han dicho en varios colores inventándoselo sí como con manga con no sé qué con no sé cuántos bueno otro en fin este que también es una pandemia el de Cagole de Valenciaga que bueno que es este bolso con colgantes de todos los tipos tachuelas por todos los lados sigue un poco la estética ugly que hablábamos el otro día y nada pues está también en todas las tiendas hasta la sopa hasta la sopa este en concreto creo que es el modelo de Zara que lo ha hecho en cuatro colores dos metalizados tampoco te pasa que parece que no le estoy haciendo dale dale otro que nos quedamos sin tiempo este que es muy heavy sí las Medusa de Versace exacto que está también en todas las tiendas y todas las discotecas porque he visto a 200 personas con este zapato son muy bonitos son preciosos pero si no te puedes comprar el de verdad yo recomiendo que no te lo compres no porque además tiene pinta de que te vas a matar exacto y te partes el tobillo y luego por último tenía el Jaquemus que Gigi Hadid desfiló con este vestido de Jaquemus que lo hizo viral por el movimiento por el movimiento del pelo del pelo quizás sí con el pelo y se le vio la espalda descubierta y Zara dijo ah sí venga que esto es lo más visto en redes y mi vestido también y lo hizo en naranja que este vestido se lo visto a todas las influencers de España tal cual así que nada este sería mi resumen de dupes pues me parece maravilloso por si queréis esquivarlos que hay que tener un poquito de cuidado últimamente si no queréis llevar algo que es una falsificación y luego también encontré una falsificación súper mal hecha en redes que me hizo mucha gracia en el traído foto pero en vez de Moschino ponía Cochino y me ha encantado tía es que eso es buenísimo eso sí me lo compraría tía claro que si es falso que sea lo que hablábamos el otro día tan feo que se dé la vuelta y sea guay o sea que sea tan falso que te mofas de lo guay que es exacto se puede ser más guay que eso no se puede sí y para acabar yo creo que para aquellos que no queráis caer en la compra de un fake vamos a hacer una recomendación así rápida tanto para alquilar bolsos como para comprar los de segunda mano claro y es que hay plataformas ahora que dale tú con las de alquiler es que no las tengo ah pues nada os cuento yo las plataformas de comprar segunda mano que pueden ser pues Bestiar Collective Bestiar Collective The Real Real o incluso las propias marcas ahora están llevando a cabo algunas que me miras con esa cara es que están las plataformas están llevando ahora sus propias sus propios sistemas de segunda mano como Valenciaga jolín que yo lo vi en Londres había una que se llamaba By Rotation que alquilan vestidos y bolsos y en Barcelona hay una plataforma pero no es una plataforma es que es una tienda donde tú puedes ir hay bolsos de marca y tú te los coges y te los alquilas hay muchísimos yo creo que con que busques sencillamente como alquiler de prendas y de bolsos si a alguien le interesa muchísimo que lo pregunte en comentarios y yo le dejo la tienda que lo buscaré en Instagram y nada básicamente este sería un poco adentrarse en el su mundo fake claro y así como conclusión ¿qué diríamos? pues como conclusión yo la verdad diría es que si te quieres comprar algo que sea especial y te quieres sentir especial por ese elemento diferente cómprate de verdad y si no cómprate pues yo que sé un bolsito más sencillo claro en segunda mano hay bolsos que son una locura que no tienen por qué ser de Louis Vuitton exacto quiero decirte y eres mucho más guay y uno que me hizo mi yaya Croche buenísimo pues mira que tanto que decimos que no queremos ser falsos de personalidad pero si queremos llevar cosas falsas es que si le estás contando una historia que es falsa tía exacto no pasa nada así que damos por cerrado nos vamos y damos por terminado pero damos las gracias primero vamos a dar las gracias a BCN y Radio Hub por concedernos este maravilloso espacio para grabar el podcast a código nuevo por producirnoslo a Lace por ser nuestro productor no nuestro técnico a Lace no es nuestro productor nuestro productor es Carlos nunca quiero decir yo los agradecimientos si me haces pasar unas situaciones yo sé que Carlos es nuestro productor pero Lace es nuestro técnico no pasa nada Lace perdón y ya está y recordarles que nos pueden ver cada día en TikTok bueno en el Insta de código nuevo y los miércoles ¿dónde? en Spotify y en YouTube porque los miércoles se va de rosa los miércoles se va de rosa